Yo lo canto porque tengo la sangre y yo te traigo el mejor Te encontré la tierra y llora del piso Te llevaba todo por tarde, porque ella más tarde, la vida me hizo Te encontré la bota que llevaba hasta que me he dicho Como lo llevo, como lo llevo, como lo llevo, como lo llevo Te encontré la tierra y llora del piso Yo lo canto porque tengo la vida mejor Yo lo canto porque tengo la tierra y llora del piso Yo lo canto porque tengo la sangre y yo te traigo el mejor ¡Oh! Y hace que me alegraba a ti, mira. Y se me mueve. ¡Eso! 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 ¡Gracias!